Está Diego Minuti. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Diego, ¿vos sos vecino de La Boca? Sí, sí, sí. Nos creamos La Boca con mi padre y es un apellido ya casi de mis abuelos de 100 años en el barrio. Y me contás cómo fue esta movida para ponerle Juan Román Riquelme a la plazoleta de Bransen. Bueno, mirá, se juntaron un grupo de vecinos del barrio de La Boca y uno por la institución que se llama Vecino de La Boca, el Mariscal Minuti. Y bueno, el Mariscal Minuti por mi padre, jugó hasta los 40 años al fútbol, hizo todas las inferiores en Boca. Cuando Alberto J. Armando le hace el contrato en 1964, lo venden a Quilme. Juega en contra de Boca para Quilme. Pero después, bueno, jugó en Arsenal 7 años, jugó en Santelmo en el año 76 otra vez en primera. Bueno, jugó en Morón. Bueno, muchos equipos ahora están en el ascenso, algunos están en primera hora. Y bueno, gracias a mi padre le pusimos ese nombre, ¿no? Vecino de La Boca, el Mariscal Minuti. Y bueno, se juntaron los vecinos y uno como presidente de la institución hizo como un poquito de mediador para que, bueno, salga todo bien. Y la verdad que salió de maravilla, ¿no? Después de ahí salimos, nos juntamos con la presidenta comunal, Silvia Millara. Bueno, le gustó la idea. Bueno, ella tiene que estar a la altura de los vecinos. Y bueno, le dijo que iba a estar presente también en la inauguración. Que, bueno, ahora en estos días, en 10, 15 días, porque la verdad traté de postergarlo para que esté la persona, ¿no? Que esté Riquelme presente ese día. O sea, ya está aprobado. ¿Y fue fácil la aprobación? Mirá, el tema de la aprobación... La presidenta comunal se dio la nota de la invitación de nosotros. Y bueno, eso la verdad que es un lugar que pertenece al Cerro Carril, ¿no? Así que no tiene nada que ver con el tema comunal. Así que, pero bueno, nosotros ahora lo que estamos haciendo, lo que queríamos era que, bueno, se dieron a estar los vecinos, Batarromán. Y por justo ese día, Boca, que cumplía 119 años, jugaba en Potosí, allá en Bolivia, en Nacional Potosí, por la sudamericana. Y bueno, entonces lo que dijimos es mejor postergarlo para que él esté presente, ¿no? La verdad que es una iniciativa de los vecinos y, bueno, lo que tomamos acá es el valor del ser humano, ¿no? Que hoy en día en el país se perdió, ¿no? El valor del ser humano es una persona honesta, una persona responsable, una persona solidaria, Román. Así que eso es lo que me alegra mucho, ¿no? O sea que Riquelme va a estar en la inauguración de la plazoleta de Bransen con su nombre. Juan Román Riquelme, Román les prometió que iba a estar, que va a estar. Seguro, seguro, seguro. Él va a estar presente ese día y, bueno, estamos a la espera nosotros de la institución y los vecinos del barrio a que, bueno, nos notifiquen y, bueno, se hará. Igualmente yo pienso que dos días antes se va a notificar y van a estar informados. Así que me gustaría que estén presentes. Te hago una consulta, Diego. O sea que yo estoy utilizando esta movida de ustedes como disparador para el nuevo nombre de la futura nueva bombonera. Para vos, el día que Boca tenga su nueva casa, esta misma bombonera más grande, o un nuevo estadio. ¿Cómo debería llamarse esa nueva bombonera? Bueno, mirá, hoy en día ahí estaba escuchando también Diego Armando Maradona, pero ya el Diego tiene su estadio ahí con la gente argentina. Bueno, el tema es que, bueno, habría que ponerle a alguien que... Yo siempre, mirá, los homenajes, tengo la suerte, se lo hice a mi padre en el entretiempo ahí en la Isla Maciel, con la gente de San Telmo. Y la verdad que, bueno, ese día se emocionó. Ni cuenta sabía que se lo había hecho el hijo, pero bueno. Bueno, la cuestión es que los homenajes tienen que ser en vida. Y hoy en día me parece que Román es una persona extraordinaria y clave para que ese estadio se llame aparte. Bueno, se va a realizar justo en la gestión de él. Me parece a mí que no estaría mal, ¿no? ¿A vos te gustaría que se llame Juan Román Riquelme? Completamente, sí. Que se llame... Aparte, ya mismo el consenso de los vecinos con el tema de la plazoletita esta que está ahí, casi al inicio de la entrada principal del club. Si se llama Juan Román Riquelme el estadio, no estaría mal. Para mí no, para mí no. ¿Y harías una movida con los vecinos? ¿Cómo hiciste para ponerle Riquelme a la plazoleta de Branson? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque a mí es lo que me interesa y es lo que me enseñó mi padre. No, mirá, te estaba hablando y me emociono. Pero es el valor del ser humano, ¿no? Es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Diego, te agradezco la comunicación, ¿eh? No, no, al contrario. Esperá un minuto. Y ya que sos tan del barrio y veo que sentís mucho boca, ¿a vos qué te gustaría? ¿Que se agrande la bombonera o que haya una nueva bombonera? No, mirá, agrandar se tiene que agrandar porque, te digo, la verdad que hay socios que pobres no pueden ingresar al estadio, ¿no? Viste que a veces lo hacen por sorteo, si sos adherente, si sos activo y todo eso. Y hoy la verdad que los clubes es de los socios, ¿sí? Y bueno, por ser de los socios tienen que tener la oportunidad todos, ¿no? Siempre las mismas personas, me parece a mí, ¿no? Y bueno, que sea grande, está bien, porque por lo menos van a entrar 90.000 personas, tengo entendido. Y bueno, es lo que está faltando, que ingrese más. Tengo entendido que se va a correr para el lado del playón, y bueno, no van a joder a ningún vecino. Y eso es importante, ¿no? Claro, se va a correr para el sector de las vías. Pero, ¿qué tribuna corres ahí, Turco? No, no, la tribuna no, porque hay alguno que, claro, no se puede mover una estructura de cemento varios metros hacia el sector de la vía, porque la tenés que derrumbar. ¿Qué es lo que corres? ¿Qué es lo que corres? Lo que van a hacer, me parece que hacen otra bandeja más. La que está, lo que está, está ahí, se hace otra bandeja más, para que, bueno, entre un poco más de capacidad, ¿no? Y además... ¿Pero dónde haces esa bandeja extra, Diego? Hay una posibilidad de hacer una bandeja arriba. Oh, pero, ¿más arriba? Sí. Pero ya la tercera ves a los jugadores como hormiguita. No, por eso. Pero también, cuando se dice que se corre hacia el sector de la vía, se corre el campo de juego. O sea que, vos vas a agarrar el sector de la L, la platea L que... ¿Cuál es la platea L? La baja de todo. Donde salen los jugadores, esa es la L. Bueno, al correrse el campo de juego, vas a entrar en el sector de la platea L. Pero, claro, el campo de juego se va a correr y eso va a permitir que del otro lado, del Valle Iberrucea... Ahí hagas una... Claro, se hagan esas tribunas superpuestas, como yo te había mostrado. ¿A qué es lo que te cargan? A mí me cargan mi mujer y mi hijo más grande, que son de River, me dice que no tenés la cancha terminada. O sea, para que estén los cuatro sectores completos. Exacto, tal cual. Ahí está, ahí entendí. El tema es que, bueno, para construir, porque vos vas a usar espacio en la vereda y calle, espacio público. Entonces ahí tenés que tener, no solamente un permiso de obra, sino también el permiso del gobierno, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Diego. No, no, gracias a vos. No, tengo entendido que todo lo que es costado de la vía es de la nave y es del ferrocarril. Eso sí, es de Nación. Y el plan John ya es del club, ¿no? Claro, totalmente. Así que bueno. Bueno, te mando un abrazo, che, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, eh. Abrazo.